Si anualizás la inflación de agosto, si proyectás 12,4 los 12 meses, la inflación es de 300. Uf. La inflación es de 300. Claro, lo que estamos pensando, y si proyectás la de alimentos de agosto, por supuesto que nunca es todos los meses igual la inflación, ¿no? Si proyectás esa, estás más cerca de 500 en alimentos. La dinámica de la inflación es muy jorobada, muy jorobada, porque, por supuesto que para que haya una hiperinflación en los términos macroeconómicos, tendrías que tener más desorden político, tendrías que tener corrida y salida de depósitos. Ahora, si vos lo pensás así, mira, el gobierno levanta ganancias, esto significa una pérdida de ingresos, por supuesto, pero también significa una ventaja electoral. Sí. ¿Es negocio hacerlo? En el cortísimo plazo, sí. Y ahí la apuesta es, bueno, la apuesta es, si Sergio Massa gana, entra al balotage y le va bien en las elecciones de noviembre, contra quien enfrente, tendrá que enfrentar la dinámica de ese proceso después él. Ahora, si Sergio Massa pierde ese problema, es de otro. Y él probablemente, con tres meses por delante, pueda decir, yo hice lo que pude, el contexto era otro, y la inflación o el desborde de la inflación le llega al que sigue. ¿Cuál es el escenario que más le preocupa al mundo financiero, pensando que acá hay dos cosas que hay que mirar? ¿Qué pasa con la inflación y qué pasa con el dólar? Y las dos están vinculadas unas a otras, porque si dispara la inflación el dólar ajusta, y si el dólar se dispara ya sabemos lo que pasa con los precios. Es el escenario de la elección, digamos. Un escenario con un milei, con un número muy alto, no digo ganando en primera vuelta, pero con un número muy alto sobre el segundo, es muy complejo, porque la percepción de dolarización para todo el mundo va a ser muy alta, y ahí como la corrida cambia, la presión de una nueva devaluación es muy alta. Entonces, a quienes le preocupa un riesgo hiperinflacionario, ¿qué es lo que piensan? Bueno, este contexto se sostiene con una inflación muy alta, que puede ir a una dinámica anual de 200%, ahora, para pasar a una hiperinflación, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué es lo que dispararía ese escenario? Una corrida cambiaria y un escenario de dolarización sin plan, probablemente nos ponga a la puerta de eso. Pufflet.